yo y aquí en un nuevo gameplay en Minecraft que estamos con el señor Timbaumekay Montongo, holi chicos qué tal yo voy a invocarlo jajajaja el hacker madre mía para que traes al hacker si ya se ha muerto jajajajaja no lo puede haber un hacker matalo ¡Yo también soy hacker! ¿Pero qué va a ser ser hacker, Timba? ¡Puedo volar! ¡Uy, Crater! ¡Puedo volar! ¡Mira, mira! ¡Vuela, vuela, Timba! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela más, vuela más! ¡Vuela más! ¡Un poquito más! ¡Ahorreo! ¡No! ¡Vale, hacker! ¡Has demostrado que eres malísimo, hacker! ¡Has demostrado que eres malísimo! ¡Pero ahora, chicos, os voy a explicar por qué se ha traído hasta aquí! Hoy hemos venido a un mapa, ¿vale? Donde tenemos dos islas de Lucky Blocks Tendremos que abrirlas para intenta... ¡Ese no he sido yo! ¡Soy hacker! ¡No me haces algún tipo de gracia, Timba! ¡Yo también soy hacker! ¡Te voy a agarrar! ¡Sí, pero el Timba es buen hacker! Porque el hacker jamás mata a nadie con comando, ¿no es malísimo? ¡Claro! ¡Yo sí, sé hacerlo! ¡Has demostrado que tenemos que matar! ¡Hola, chicos! ¡Yo los mato con Lucky Blocks! ¿Qué? ¿No le ha salido nada? ¡Yo los mato con Lucky Blocks! ¡No! Vale, bueno, pues vamos a tener que ir abriendo uno... ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No más que uno? ¿Solo uno? ¡Ya me estoy poniendo nervioso! He dicho un Lucky Blocks cada uno y serían dos de un equipo, dos de un equipo, dos de un equipo, dos de un equipo hasta terminar con los Lucky... ¡No me lo quedo creer! ¡Uuuh! ¡Venga! ¡Me lo quedo creer! 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 ¡Cháscalos! 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 ¡No! 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 ¡Mirale! 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 ¡Yo soy FAKER! ¡Jajajaja! ¡He pesado! ¡Te voy a matar a este monstruo! ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡Abre, Timba! ¡Abre tu uno! ¡Eh! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué bien? ¡Unos pantalones rombos! ¡Sí! ¡Que bien! ¡Venga tu montón! ¡Ke bien! ¡Me encantan los pantalones rotos! ¡Oh! ¡Unos pantalones! ¡Pero! ¡Chetados! ¡Que bien! ¡Venga! Abro yo, abro yo, timba, abro yo uno Venga, 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 loco Oh, un arco, que bien Sin flechas, que bien Toma, yo tengo una flecha aquí Cogerla, a tu corazón Que asco, que asco, que asco Venga, hacker Toma, no, no Te he salvado, hacker, te he salvado De nada, eh ¡Eh, hacker! Hasta luego, hacker Es que estoy fuertísimo, eh Abro yo, yo estoy más fuerte ¡Echo una casa! ¡Echo una casa! Uy, sí, timba, esto nos vale para un montón de cosas La TNT esta, sí, vamos No, pero es un castillo, nos protegemos ¿De qué nos vamos a proteger? Si nos lo van a reventar en un guantelete El hacker, que el castillo Vale, pues el hacker ¿Dónde está el hacker? ¿Y el hacker? ¿No está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está haciendo de las suyas Ya está haciendo de las suyas, me cago en la leche Vale, abre, mondongo, venga, abre, corre rápido Abro, 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 abro Uy, pero bueno, este tío ya se está chetando Oye, os habéis dado cuenta que parezco un poco así hippie de los años 60 Estoy viendo partículas por aquí yo, eh ¿Qué está apareciendo aquí cosas raras? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? El hacker está ayudándote, río Pero se me está... se me ha puesto diamante ¿En qué me estás ayudando, cabezón? ¡Uy! ¡Una espada! ¡Uy! Ven, ven hacker, ven que te voy a enseñar la espada nueva que me ha tocado ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ven que lo estás rompiendo todo! ¡Lo estás rompiendo todo! ¡No, no, 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 no! ¡Táquilo! ¡Infoca mis poderes! ¡Muere! ¿Lo ha matado? ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha metido, lo ha metido! ¡Corre, hacker! ¡Corre, hacker! ¡Enciéndelo! ¡Saca un arco! ¡Flechas! ¡Que no saquen nada, pesao! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale, vale! ¡Abre, Timba! ¡Abro! ¡A la vida! ¡El tío Chima! ¡Que nos cambia! ¡Que asco! ¡Mira, nos cambia por un arco de TNT! ¡Mira, que asco tú! ¡Mátalo! ¡No! 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 ¡Pero, así de fuerte! ¡Ostros! ¡Pero, ¿cómo lo ha matado así de fuerte? ¡Es que tengo la espada esta cheta de TNT! ¡SAC! ¡SAC! ¡Vale! ¡Que vamos a abrir nosotros! ¡HOLO! 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 ¡Mira, mira, yo! ¡Que locura! ¡Pero que locura es esta! ¡Me cago en todo! ¡Páralo esto! ¡Páralo! ¡Para esto! ¡Para ya la maldición! ¡HOLO! ¡Me cago en tu tío! ¡Explota! 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 ¡Que pesao! ¡HOLO! ¡Que hay un montón de gases! ¡Que hay gas! ¡Que son gas! ¡Loco! ¡Que son gases! ¡No, pero Timba no! ¡Si! Es que... ¡Sufre del estómago! ¡Han desaparecido los gas ya! ¡No! ¡Si! Ya podemos salir. Vale, estamos listos, Timba. Es que hemos perdido la mitad de los bloques por la casa que has construido aquí. Venga, abrimos otros unos cuantos y ahora abrimos otros unos cuantos del tirón. ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Oh, pecherote! ¡Venga, loco, pero qué suerte! ¡No, peche! ¡Ya puede volar! ¡Ya puede volar, tío! ¡Ya puede volar! ¡No, bro! ¡Ya puede volar! ¡Pero asqueroso! ¡No pegues a Rius! ¡Estoy chetado! ¡No te cago en tu prima! ¡Toma! ¡Buena! ¡Me ha matado a mí, Rius! ¡Estás tonto! Oye, hacker, ¿tú sabes lo que es esto? ¡No! ¡No! ¡Rius, cuidado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado a mí también! ¡Que es una teniente constante! ¡No para esto! ¡Pero que estoy reventando todo! ¡Es una bomba que no para de repletar, de repletar, de repletar! ¡De repletar! ¡Repletar! ¡Repletar, dice el tío! ¡De rapatruki! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, mucho castillo que tenéis para protegeros y... ¡No, no! ¡Se nos ha ido un poquito a carajo! ¡Ya se lo he dicho a Timba! ¡Así que no se ha matado más que protegerlos! ¡Sí, totalmente! ¡Venga, abrir unos cuantos más! ¡Venga, vamos, hacker! ¡O mondongo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me toca! ¡What F! ¡No me lo puedo creer, Timba! ¡Es que esto está... ¡Que no! ¡Mira la pena! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vi mi ventaja y la aproveché! ¡Es lo que hacen los héroes o no! ¡Mondongo es de los malos también! ¡Mondongo! ¡Abre, abre, Timba! ¡Ya ves! ¡Uy! ¡Huevitos! ¡Una espada! ¡Una espada rota! ¡Perfecto! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Ostras, mira! ¡Mira esto, Timba! ¡Se van a enterar! ¡Vamos a hacer un castillo de estos! ¡Y cuando entren, hacemos regatán! ¡Regatán! ¡Otro, mira! ¡Se ha construido aquí! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos a hacer un castillo! 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 ¿Queréis que os ayude? ¡No! ¡A tu ritmo! ¡No sé qué! ¡Pim, pam! ¡Este para afuera! Timba, Timba, ven! ¡Para ya! ¡Que ha pasado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero que no ha sido buena idea, eh! ¡Que no ha encendido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha sido un maldito hacker! ¡Maldito hacker, que asco! ¡HACKER! ¡Vas a morir! ¡Timba! ¡Timba, mira lo que tengo! ¡Timba, mira lo que tengo! ¡Timba, mira lo que tengo! ¡No, bro! ¡Oh, no! ¡Que me ha matado! ¡Han matado a mi! ¡Han matado a los cuatro! ¡Han matado a los cuatro! ¡Sí! ¡Ostras! ¡Está chetadísimo este arco! ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, bro! ¡Me he cagado en su prima! ¡Chicos, dejadme que tengo que hablar con mi compañero una cosita! ¡Timba, tú a piznal! ¡La isla está aquí de arriba! ¡Vamos ahí! ¡Que hay lo que es lo distinto! ¡Llegó el puente, llegó el puente! ¡Llegó el puente! ¿Tengo algo? ¡Mira, chavales! ¿Sabéis el chiste ese de que va uno por la calle? ¿Solo uno? ¡Sí! Se encuentra con su amigo Y claro, el chiste es que es muy gracioso Espérate, espérate que te lo cuento, ¿vale? Bueno, mientras se lo cuentes, se lo cuentes, se lo cuentes, se lo timba Abro yo un Lucky Block Y dice, mira, mira, me he encontrado un metal muy raro Y dice, pero si eso os estaño Y dice, aunque sí Me ha hecho tanta gracia que mira ¡Lo tengo! ¡Timba! ¡Timba! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No! ¡Timba! ¡Adiós! Este chaval es que es tonto Vale, Timba, mira lo que he conseguido ¿Qué tienes? ¡Mira! ¡No! ¡Pero siquiera la tenéis! ¡Siquiera la tenéis larga! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Se ha muerto, Timba! ¡Se ha muerto! ¡Dime que sí! Yo casi también, eh A mí me ha dejado un corazón ¡Abre! ¡Abre! ¡Hacker! ¡Abre! 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 ¡Deja de usar eso! ¡Que me van a matar a mí! ¡Para caer eso! ¡Cosa tonta! ¡Ay! ¡No puedo hacer eso, wey! Mira, me han salido Lollipop. ¿Quieres una? Seguir abriendo, seguir abriendo, no, no, seguir abriendo... TNTs ¡No! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Que me habéis tirado! ¡Que me habéis tirado! ¡Que me habéis tirado! ¡Madre mía! ¡Pero que ha salido! ¡Esto es el infierno! ¡Es el infierno! ¡Esto es! ¡Pero! ¡Barrapatas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hacker, por favor! ¡Haz algo, hacker! ¡Socorro! ¡Pero! ¡Pero! ¡Esto no es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Pegapil! ¡Hola! 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 ¡Me gustan estas botas, ve! ¡No! ¡A ver, acércate! ¡Hasta luego, Timba! A ver, me acerco ¡Ah! 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 ¡Le hemos roto la pechera! ¡Le hemos roto la pechera! ¡Le hemos roto la pechera, Timba! ¡No! ¡Me habéis roto la pechera y los pantalones! ¡Bien, Timba! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Pregnado! ¡Me han dejado! ¡Me han dejado desnudo! ¡Mira! ¡Qué rayos es esa cosa! ¡Vale, oye! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Una apertura rápida de bloques! ¡Y nos vamos a pelear contra nosotros mismos abajo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! 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 Este Timba es tonto Oye, Timba, ¿te has fijado que no se han roto hasta la vez, ¿no? ¡Fíjate la potencia que tienen! ¡Mira, salió! ¡Pulletes! ¡Timba! ¡Timba! ¡Hasta luego, Timba! Creo que se va a flotar, eh! ¡Va a flotar, sí, sí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Timba! ¡Hasta luego, Timba! ¡Hasta luego, Timba! Vale, Timba, ¿estás preparado para reventar la cabeza? ¡Esto es maravísimo! ¡Mira! ¡Pah! ¡Pues esto empieza en 3, 2, 1! ¡Vamooos! 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 ¡Despárale con el arco! ¡A ver si me dais! ¡A ver si me dais! ¡Uuu! ¡Vamooos! 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 ¡A tu casa, Hacker! ¡1, 0! ¡A su casa, Hacker! ¡Uuu! ¡Vamooos! ¡Se ha reventao! ¡Hacker, ven aquí! ¡Por su haca madre! ¡Hacker, ven aquí! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Y esta placa de presión! ¡Soco esos 5! ¡A ver, espera! ¡A nooo! ¡Madre mía! ¡Ha volao! ¡Aaah! ¡Me reventé! ¡Y se fue contra la arbolada! ¡Y voló! ¡Y me hizo volar! ¡Timba! ¿Quieres una peleita tu contra mi? ¡Ehhh! ¡Sí! ¡Bueno, mejor contra el Wither primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Un Wither! ¡Un Wither! ¡Un Wither! ¡Hasta que un Wither, tonto! ¡Por otro lado! ¡Lo has invocao! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Madre mía! ¡Me lo estoy quemando! ¡No, lo estoy quemando la caca! ¡Toma, Timba, para ti y para tu casa! ¡Timba, mira detrás tuya! ¡No! ¡Bien! ¡Yuhuu! ¡Me cago en tu prima! ¡Escary a Again! ¡Me cago en tu bien! ¡ ihn que me te acerques! ¡Armenaga?? ¡Ex쓰! ¡Bien te acerques!